Yo me veo ahora, me veo en la iglesia, me veo en la procesión después del Cristo, que he ido tantas veces con él, por esas calles estrellas, por mi barrio. Entonces, claro, son momentos que van a ser dos horas y media de sentimientos y de recuerdos que es que no podré olvidar nunca. Llevamos muchos años intentando premiar a la gente que trabaja por la Semana Santa y por nuestra procesión, por la Hermandad del Silencio. José vimos que era una persona que llevaba mucho trabajando tanto por los tambores, por las procesiones del Santo Entierro, por la Hermandad del Silencio, ha sido cabo. Entonces, siempre buscamos a gente y premiamos a gente o intentamos premiar a gente que consideramos que ha dado mucho por la Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!